Hola amigos, hoy quiero hablarles de la domesticación de los cobayos. Poco tiempo después de la conquista del reino de los incas, por parte de Pizarro, en 1532, comenzaron a aparecer unos extraños roedores en las casas europeas. Primero en España, luego en Bélgica, que estaban manos españolas en aquella época, y más tarde en Inglaterra, Francia y el resto de Europa occidental. Eran unos roedores tan raros que ni siquiera se los consideraba como tales. Desde luego no eran como los típicos roedores europeos, las ratas y los ratones. El rabo no era en absoluto de rata, de hecho apenas era visible, y la forma de estas criaturas no recordaba ni remotamente la de los ratones. Pero aparte de estas diferencias, probablemente lo más importante es que estas criaturas no eran nada repulsivas. Eran muy bonitas, muy mulliditas, como para ser roedores, motivo por el que estos seres del nuevo mundo se introdujeron en las casas europeas, de donde sus parientes nativos eran excluidos enérgicamente. La incapacidad de los europeos de ese tiempo para darse cuenta de que los recién llegados del nuevo mundo eran roedores, hizo que buscaran otros animales familiares con los que hacer analogías y darles un nombre común. Ninguno de los que eran familiares en Europa se prestaban a esta comparación. Lo mejor que se le ocurrió a alemanes, franceses e ingleses fue el cerdo. Pensaron que eran como chanchitos en miniatura. Desde luego tenían algo que recordaba a los chanchos porque sus rabos eran como los rabos cortos y peludos de los porcinos. También había unas proporciones que recordaban vagamente a la de los cerdos, gruesos, de patas cortas y con la cabeza algo grande. Incluso los gruñidos sonaban como los de los cerdos. Los españoles en cambio tuvieron otra idea, lo llamaron conejito de indias. El gran pionero de la taxonomía, Linneo, se puso del lado de Inglaterra, Alemania y Holanda. Vio algo en los conejitos de indias que le recordaba a los cerdos. Así que lo llamó por celus, que significa cerdito en latín. Pero al ojo experto del Linneo, era evidente que los conejitos de indias eran roedores. Incluso los puso en el mismo género que el ratón común, mus, aunque posteriormente fue cambiado a cavia. Lo que realmente es sorprendente es el guinea, que tiene este animal en inglés, como guinea pig. Se propusieron distintas teorías, pero no hay ningún consenso. Obviamente los conejitos de indias no son de Guinea, que está en África Occidental, son de la tierra de los incas, en los Andes. Los conejitos de indias que llegaron al viejo mundo estaban acostumbrados a vivir bajo techo en su tierra nativa. A menudo vivían en habitaciones especiales, algunos se movían libremente por las viviendas humanas, hasta que llegaba la hora de comer. Porque en Perú, los conejitos de indias no eran mascotas, sino comida. Se los había domesticado con este fin, 5.000 años antes de su llegada a Europa. Pero antes de explorar su domesticación, veamos su historia evolutiva. Los cobayos son roedores, pero este es un grupo enorme. El 40% de todos los mamíferos y la mitad de los mamíferos placentarios son roedores. Además de ratones y ratas, hay ratones de campo, lemmings, hamsters, herbillos, tusas y ratas almizcleras. Las ardillas rojas, las ardillas listadas también son roedores, igual que las marmotas, los perritos de las praderas y los lirones. También lo son los porcospines, los castores, las chinchillas, los agutíes, los capibaras y por supuesto los conejitos de indias. Estos no son más que algunos tipos de roedores cuyos nombres son familiares para cualquiera. Menos conocidos, pero no menos roedores, son los socores, los castores de montaña, las ratas del bambú, las ratas crestadas, los ratones rupícolas, las pacas, las vizcachas, las jutías, las ratas espinosas africanas, ratas topos, ratas canguros, gerbos, gundis, degúes y liebres saltadoras por nombrar unas cuantas. Todas estas especies se distribuyen en más de 30 familias, más que ningún otro orden de mamíferos. Además los roedores son los mamíferos más numerosos, el secreto de su éxito es su tendencia a vivir rápido, morir jóvenes y dejar muchas crías. Sin embargo los conejitos de indias o cobayos o cuys y sus parientes cercanos no siguen tal cual las reglas de los roedores, viven más despacio, mueren más viejos y tienen menos descendencia. Las pruebas fósiles y de reloj molecular arrojan fechas contradictorias para la aparición de los primeros roedores, los restos fósiles indican un origen hacia la época de la desaparición de los dinosaurios o poco tiempo después, pero los primeros cálculos basados en divergencia de ADN sugieren un origen muy anterior en cuyo caso los roedores ya existían mientras los dinosaurios campaban por la tierra. Los cálculos más recientes basados en secuencias de ADN más numerosas y más largas concuerdan con las pruebas fósiles lo cual da una mayor confianza. Hacia el final del reinado de los dinosaurios en la tierra de unos 70 a 65 millones de años atrás aparece este nuevo clado de mamíferos que engloba a los roedores y a los lagomorfos o conejos denominados en conjunto glires. La separación entre roedores y conejos se produjo poco tiempo después hace unos 63 millones de años y los roedores comenzaron a diversificarse. Hace unos 55 millones de años ya había tres clados principales de roedores, el de las ardillas que fue el primero en separarse, el de los ratones y el de los roedores del tipo del conejito de indias. Este último también incluye a los particular disposición de los músculos de la mandíbula. Los histricognatos igual que el resto de los roedores comenzaron a evolucionar en África. Hace unos 43 millones de años histricognatos parecidos a los conejitos de indias se distanciaron de los porcospines y ratastopo del viejo mundo y emigraron probablemente saltando de isla en isla de África a Sudamérica. Sudamérica en esa época estaba casi tan aislada del resto de los continentes como Australia y tenía una fauna de mamíferos muy particular. Al igual que en Australia muchos eran marsupiales. Cuando los roedores del tipo del conejito de indias llegaron no había carnívoros verdaderos como felinos, perros, osos, ni tampoco artiodáctilos como cerdos, vacas, ciervos o camellos, ni perisodáctilos como caballos, rinocerontes o tapires. Los primáticos llegaron más o menos al mismo tiempo y siguiendo la misma ruta. En este nuevo mundo había un gran espacio ecológico para los pequeños mamíferos, así que los roedores del tipo del cobayo podían evolucionar desarrollando modos de vida inviables en África y lo hicieron. Tras la colonización de Sudamérica estos roedores alcanzaron un grado de divergencia muy superior al de los roedores del estilo del ratón, pese a contar con más especies y una evolución genética más rápida. Algunos se volvieron enormes, por ejemplo José Fuartigacia, el mayor roedor que ha habido nunca tenía el tamaño de un uro, otro como el foberomis tenía el tamaño de un bisonte. Algunos se echaron al agua como capibaras, pacas y coipos y otros vivían en árboles, como el porcospín norteamericano. Los que permanecieron anclados al suelo también se diversificaron más allá de lo que había hecho ningún roedor anteriormente. Pacas y agutíes de patas largas se especializaron en comer frutas caídas en el espeso bosque. Las maras se adaptaron a praderas y acabaron convirtiéndose en enormes liebres. Las chinchillas se adaptaron a las frías mesetas de los Andes, desarrollando un denso pelaje, lo que les acabó costando caro cuando los europeos comenzaron a cazarlas por sus pieles tras la conquista de América. La familia de los conejitos de indias, los cávidos, incluye a las maras, a los capibaras o carpinchos, que son los mayores roedores existentes, y una serie de especies de cobayas, es decir, del género cavia. Las distintas especies de cavia están dispersas por Sudamérica, salvo por la cuenca del Amazonas, en ecosistemas compraderas. Básicamente son herbívoros. ¿Qué especie de cavia en particular es el ancestro salvaje de los conejitos de indias domésticos? Es algo que ha despertado dudas desde hace mucho tiempo. Las muestras genéticas indican que fue cavia yudi, el quiz de la montaña, que todavía vive en el centro oeste de los Andes, desde el norte de Chile a Colombia, a cotas de entre 3.000 y 4.000 metros de altura. Las cobayas salvajes son bastante sociales, viven en grupos de un macho con varias hembras y también su prole. Estos grupos tienen territorios bien definidos donde se alimentan, con amplios sistemas de túneles bajo la hierba, a los que se retiran para dormir o para huir de los depredadores. Parece que la domesticación tuvo lugar solamente una vez en algún punto en el sur del Perú. Este proceso probablemente comenzó entre 9.000 y 6.000 años atrás. Durante este periodo, los cuises salvajes se convirtieron en una importante fuente de carne para los pueblos de los Andes centrales y algunos se los llevarían a su casa para guardarlos y usarlos en comidas futuras, o tal vez como en el caso de perros, gatos y cerdos, fueran los propios cobayos los que iniciaron el proceso de domesticación cuando vieron que zonas próximas a los asentamientos humanos eran bastante acogedoras por contar con más comida o por la protección que les ofrecían respecto a los depredadores. Ángel Spotorno propuso un proceso en tres fases de gestión activa de las cobayas. La primera y más larga duró hasta la conquista europea y generó varias razas naturales locales, entre ellas el cuí criollo de Colombia, el nativo de Bolivia y el andino de Chile y Perú, a menudo conocidos como razas criollas. La segunda fase de la domesticación ocurrió cuando se exportó a Europa, donde se convirtió en mascota y con el tiempo en animal de laboratorio. En su papel de mascotas, las cobayas domésticas tuvieron una selección bastante diferente a cuando eran fuente de carne. El nuevo régimen de selección se centró sobre todo en el aumento de la docilidad y el aspecto del pelaje. Mientras tanto, en Sudamérica nativa se iban creando nuevas razas de cobayas mejoradas con fines diversos. Estas nuevas razas sudamericanas se mejoraron para obtener más cantidad de carne y, por lo tanto, un mayor tamaño. Esta sería la tercera y última fase de domesticación. Las razas de carne mejoradas, como la tamborada de Perú o auqui de Ecuador, pueden tener el doble de tamaño que las razas criollas o europeas. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó, los vuelvo a encontrar nuevamente otro día. Un fuerte abrazo.